Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic, mic ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa la gozadera full baby Shake it, 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 shake Cheque it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it,iek bow jey Dame una vuertita otra vez check it, 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 check it. Tú la ves, como hace lo suyo tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Está peligrosa con la curva nitrosa, se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos